España ha ganado en forma contundente, fue 7 a 0, un resultado que no se da todos los días en la historia de los Mundiales. El equipo costarricense nada pudo hacer, ni siquiera patear a largo, porque Pedri, Asensio, Ferran Torres, hasta Morata, que ingresó un ratito y pudo meter un gol, estuvieron muy inspirados para que con Dani Olmo y las figuras juveniles del equipo de Luis Enrique, vencieran, se hicieran cargo de esa superioridad y de esa manera sumaran los primeros tres puntos. Antes, Alemania fue la decepción y perdió con Japón 2 a 1 y de esa manera está más vibrante que nunca el grupo y el Mundial, por supuesto, en lo que hizo en una jornada en Alto Mama, en este estadio, que estuvieran desde Iker Casillas y Andrés Iniesta, mirando el partido, sorprendidos con la producción del equipo, lo propio con la ola que regresó al estadio y todas esas particularidades de un fútbol que a menos de 15 minutos ya empieza a perder el público en las gradas y de esa forma es una sorpresa para todos los amantes de esta disciplina. Mundial raro, mundial extraño, pero apasionante, por supuesto, aquí en Qatar 2022.